Desde la vicepresidencia de Fenalco Sur de Santander, se informó a la opinión pública acerca de los objetivos de haber convocado a funcionarios de la Administración Municipal de San Gil, en especial a planeación, para conocer sus funciones y la petición del gremio. Fenalco quiere que se organice el municipio, que haya una claridad hacia dónde va el municipio, no en torno a todos los tres años, sino en torno a 50 y 100 años. Y eso creo que es lo que se está planteando hoy, hacia dónde va San Gil en torno a Barichara, hacia dónde va San Gil en torno a Charalá, hacia dónde va San Gil en torno a Bucaramanga y en torno a Socorro o Pinchote. Y eso creo que quedó planteado hoy, que tramitología y por qué a veces se acumulan tramitologías en estas dos dependencias y creemos que hoy quedó planteado que es indispensable. Y estas dos dependencias es el motor de desarrollo del municipio de San Gil. Una vocera de los constructores firma GH Inversiones y Construcciones hizo referencia al carácter de la reunión promovida por Fenalco. Bueno, pues lo más importante es que trabajemos muy de la mano, que agilicemos todo lo relacionado con los desarrollos, que se nos faciliten mucho más las cosas en procesos, que todo sea más rápido, que es en realidad, porque uno en obras cada día cuenta. Entonces, ¿cuál es la idea? Dinamizarnos con el sector de la construcción, así mismo generar empleo y poder hacer que San Gil, como capital turística de Santander y como municipio que está en expansión de desarrollo, podamos cada día entregarlo. Hernández Melgarejo indicó que en materia de construcciones hay proyecciones de expansión de obras. Una de las cosas que ellos nos hicieron énfasis es que el municipio se planea hacer desarrollo sobre Vía al Valle, Vía Cabrera, el sector de Provivienda, parte del sector de Bella Isla. Entonces, pues son sectores bastante atractivos y que para nosotros como constructores nos genera una nueva visión de tener mucho más claro hacia dónde debemos ir.